Gracias, buenas tardes. Personas afectadas con los síntomas de la chikungunya continúan llegando a la emergencia del hospital Alejandro Cabral. Y es que los que padecen esos síntomas no soportan el terrible dolor de las articulaciones, fiebre alta, dolores de cabezas y otros. Me duele así cada vez que hablo, por ahí me duele todo eso. Los dolores musculares me siguen todo. Los dolores en el cuerpo, fiebre, náuncia. Las personas con edades avanzadas y los menores de edad que esta mañana se presentaron al centro dijeron no poder valerse por sí mismo. Pidiendo pollita para que me levanten porque no puedo. Yo no puedo levantarme. La cabeza, todos los huesos me duelen. Otros expresaron estar resignados al sufrimiento ya que los síntomas lo han castigado de manera muy severa. De lo mismo, de la misma vaina esa, un dolor de cabeza. Eso es para acabar con uno, para que nos jodamos todo. Pero ahora me comenzó con un dolor de garganta fuerte y me duele los oídos. Muchos de los afectados describieron los síntomas que sienten hasta el punto de ni siquiera poder hablar, por lo que sospechan que se trata de la chikungunya. Según se observó, personas afectadas llegaban y salían del centro de salud ayudados por otros en virtud de su estado. Muchos de los afectados dicen que llevan más de un mes con la secuela de los síntomas de la chikungunya. De mi parte es todo. Ahora regreso con ustedes al centro de noticias.